De todas las traducciones de la Biblia al español que existen, ¿cuál comunica mejor el sentido original del texto? Responder a esa pregunta es casi imposible, por varias razones. Ante todo necesitaríamos ser expertos en el hebreo y griego bíblico para poder saber cuál es el sentido original del texto, antes de poder determinar cuál traducción lo comunica mejor. Son muy pocas las personas que cuentan con ese nivel de conocimiento de las lenguas bíblicas. Pero aun cuando uno sea experto en el hebreo y griego y entienda todas las palabras del texto bíblico, para comprender el sentido original de un texto es necesario conocer bien los contextos en los que fue escrito. Si nosotros leyéramos una correspondencia de hace 100 años entre dos personas desconocidas, aunque entendiéramos perfectamente todas las palabras, sin duda habría cosas que no comprenderíamos, porque muchos de los detalles del contexto original de la correspondencia no serían desconocidos. Lo mismo pasa con los libros de los profetas, o con las epístolas de San Pablo. Aunque entendemos todas las palabras y podemos reconstruir de los mismos textos muchos aspectos del contexto original, nunca podremos reconstruir perfectamente todos los detalles de ese contexto. Por eso siempre habrá ciertas cosas que no podemos entender ni explicar completamente de estos textos. Por lo tanto, aun cuando alguna versión de la Biblia traduzca de manera correcta y precisa todas las palabras del texto bíblico, nunca podremos captar completamente el sentido original de todos los textos. Otra razón por la cual es imposible que una traducción comunique perfectamente el sentido original del texto es que siempre se pierde algo en la traducción. Si traducimos un documento del inglés al español, la traducción podría captar mucho del sentido original, pero siempre habrá palabras, frases e ideas que no significan exactamente lo mismo en español que su equivalente en el inglés. Asimismo, habrá frases en la traducción al español que reflejan ideas que a lo mejor no estaban presentes en el texto original en inglés. Lo mismo sucede con el texto bíblico. Es imposible que una traducción comunique las mismas ideas exactas que están en el original. Una razón más por la cual es difícil determinar qué tan bien comunica alguna traducción en sentido original del texto bíblico es que cuando el traductor o la traductora trate de ser fiel al texto, es inevitable que su propia tradición de fe influya en su traducción. Por ejemplo, cuando Martín Lutero hizo su traducción al alemán, esta fue rechazada por las autoridades católicas porque en muchos pasajes no concordaba con la manera en que los católicos habían entendido esos pasajes. Lo mismo pasa con la versión Reina Valera en español, hay protestantes que no aceptan traducciones hechas por católicos. Queramos o no, siempre vamos a entender e interpretar los textos bíblicos de acuerdo a nuestra tradición de fe y nuestra propia forma de pensar, y lo mismo ocurre con las personas que hacen traducciones. Por estas y otras razones, ninguna traducción puede comunicar perfectamente el sentido original del texto bíblico. Lo más que se puede esperar es que una traducción se aproxime al sentido original. Sin duda podemos pensar que hay algunas traducciones que hacen esto mejor que otras. Si sabemos que las personas que hicieron alguna traducción son especialistas reconocidos y que su traducción fue autorizada o publicada por una organización o editorial seria y respetada, podemos confiar que es de buena calidad. En cambio, si una traducción fue hecha por personas que no cuentan con la misma erudición o fue publicada por un grupo sectario, lo más probable es que la traducción no sea de la misma calidad. De cualquier forma, es importante recordar que cuando afirmamos que la Biblia fue inspirada por Dios, nos estamos refiriendo a los escritos bíblicos originales en hebreo y griego. Sería equivocado aplicar la doctrina de la inspiración bíblica a alguna traducción particular de la Biblia, porque ninguna traducción puede captar y comunicar perfectamente el sentido original del texto. Y precisamente por eso, es bueno no depender de una sola versión de la Biblia, sino usar varias, pues cada versión nos permitirá captar aspectos del sentido original del texto bíblico que otras versiones no comunican de la misma forma. Gracias por ver el video.